¡Dos prisas! ¡Dos prisas! ¿Sin munición? ¡Dos prisas! ¡Cuidado! ¡Tienen dinamita! ¡No! ¡Aguanto! ¡Venga! ¡Sebastián, están encima! ¡Venga! ¡Venga! ¡Nos disparan! ¡Sin munición! ¡Sin munición! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dos prisas! ¡Cuidado! ¡Tienen dinamita! ¡Dos prisas! ¡Dos prisas! ¡Eso! ¡Dos prisas! ¿Eso es todo? Debe de haber algo por aquí ¡Se acercan más! ¡No te hagas el héroe! ¡Atrás! ¡No te hagas el héroe! ¿Estás bien? ¡No, frisa! ¡Venga! ¡No, frisa! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Quieren dinamita! ¡No, frisa! ¡Venga! Kidman necesita ayuda. ¡Hostia! ¡Por los pelos! ¿Será mejor que vengas a ver esto? No hay manera de abrirlo. Creo que hay otro panel de control por aquí. Se nos acaba el tiempo. ¿Dónde van estos cables? Voy yo. Dime qué hago. ¡Vámonos de aquí! ¡Aquí! El sistema está en apuros. ¿Espión? El sistema está en el ambiente en el ambiente. El sistema está engrossido de lo que es posiblemente. El sistema está engrossido de la esquina. Las patas de la espada. Esto es algo que estáis abierto. Aparece el sistema está engrossido de la presencia en la presencia de la esquina. Creo que hay otro panel de control por aquí. Creo que hay otro panel de control por aquí. Hitman está en apuros. Mira el panel de control. Tiene unas ruedas parecidas, ¿no? Sí, una arriba y otra abajo. Pon la de arriba en el 22 y la de abajo en el 5. 22 la de arriba y 5 la de abajo. ¿Estás bien? ¡Joseph! ¡Kidman! ¡Joseph! 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 ¡Aguanta! ¡Ya llego! ¡Vamos! ¿Dónde se han metido? ¡Vamos! 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 ¡Joseph! ¡Vamos! ¡Kidman! ¿Estás ahí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguanta! 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 ¡Joseph! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta!